Música 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 Al principio, pues como todo, pues a través su físico, su forma de ser y eso, y al final, pues, te das cuenta que que es tu alma gemela, que no... que no es todo, no sé no... no puedes vivir sin ella es como... y todo el rato quiero estar con ella y desde el principio yo tenía claro tenía claro hasta el final con ella, hasta el final Es que he... he crecido con él hemos madurado juntos, ¿sabes? y entonces, pues, siempre todos mis sueños eran con él quiero ir aquí con él, quiero casarme con él un proyecto con él, la casa con él los hijos con él, siempre con él, entonces yo soy la casa que le da los besos las que me quiero encima, la que tal ¿sabes? pero él está todo el día cuidándome, todo el día lo primero, las gracias, porque... por como me cuida, por como me quiere, por como me ha tratado todo este tiempo, por... por como me hace sentir, por... 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 por lo loca que soy que sé que soy una loca por contentarme siempre, siempre ya sabe, ¿no? que es... para mí es... para mí él es todo sobre todo darle las gracias evidentemente que le quiero que le quiero con locura, eso ya... alguien no puede vivir solo con un pulmón por ejemplo, necesita dos no... no puedes vivir con medio cerebro necesitas tu cerebro entero no puedes vivir con medio corazón, al final es como... mi mitad es que no... sin ella no soy completo no... no sé, no sé expresarlo, es así no veo la vida sin ella no... para mí es imposible no sé... 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 eh... me costó, me costó pedirle matrimonio me costaba, me costaba, me costaba me costaba... y... me decidí y dije... tengo que ser yo el que... del pistoletazo de salida y verla todo detrás y lo hice... es que yo cuando cuento donde me pidió el matrimonio pues es que la gente se emociona porque es que de verdad es que es... pues como nuestro sitio como donde él se sentía cómodo cualquier día menos ese me lo hubiese imaginado en ese lugar ¿sabes? y fue muy, muy bonito lloré un montón y... y claro, le dije que sí, que no... claro no sé... 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video